Hay que recordar que hay cuatro temas que fueron priorizados en esta mesa interinstitucional de políticas sociales, que son la inclusión educativa, que tiene que ver con el hábitat, que tiene que ver con las situaciones del empleo y la inclusión y el abordaje de la informalidad que tenemos y la pérdida de puestos de trabajo en este último tiempo y el fortalecimiento interinstitucional. Esos cuatro temas son parte de lo que presentamos al Comité de Integración de Frontera en el día de ayer, junto con otros temas que son parte de las políticas sociales que nos han producido a lo largo de estos años, como es el tema de la trata y el tráfico de personas a través de lo que es el puente internacional, lo que tiene que ver con la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, tanto comercial como no comercial, los temas de discapacidad, los temas de la informalidad que hay de trabajadores que cruzan el puente y a veces no tienen acceso a los diferentes servicios o prestaciones en aquel lugar o también a sus trámites jubilatorios. En fin, con eso lo que hicimos fue establecimos para el próximo encuentro binacional temas a poder seguir profundizando en esto que significa encarar de manera binacional una problemática que es común. lo particular, pero también lo general en este corredor que significa el río Uruguay a ambos lados del mismo, bueno, hay temas que son compartidos y son necesarios afrontarlos de forma binacional.